Casi de 44 años empecé a la UAC, me sigo, he permanecido desde primero de secundaria empecé ahí en la UAC, soy un universitario de muchos años y tengo 35 años de maestro y tengo un profundo amor y respeto a la universidad y eso me obliga a ser rastrejoso con los tiempos de la propia universidad. La elección de rector de acuerdo con la ley orgánica de la universidad se abre la primera semana de mayo, entonces yo he seguido dando mis clases ininterruptivamente, hoy en la mañana estoy ahí en la Facultad de Derecho, voy a seguir cumpliendo como catedral y como maestro y vamos a esperar los tiempos en que se abra la convocatoria para tomar un pero sí